¡Susunay! 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 Yo te lo grano, le voy a trabajar, le voy a tratar sin dolor. Un 쉬ón... ¡Susunay! ¡Grasda Madrid! ¡Hacer Dichita! ¡Hacía un día! Un segundo hasta el tiempo, nose a el senador, nos partieron al cielo! Ajá me ll tendency a que yo de quien, y me alificio en la fuerte r CAMROVILOGICAS gr Garrido de Karina y Carica y Nosci taraf tienen y se le sonrisa y debemos un deseo en la vivencia Por mi comentario le salen y a la parents humanos Hoy te voy atrás, no me olvidarán Por mi corazón yo soy un chien Por el 잠깐만 yo soy un chien Por mi corazón yo soy un chien No olvidarán, no olvidarán, no olvidarán Y mucha ciudad Ir till general, mallorO, mallorO, mallorO Y ahora... Y ahora, a ratito de guitarra, uno, dos, tres Y el señor de la luna Me gózame alante y Le gózame alante y me gózame alante y yo quédate por qué llorá de acá y el sol, me queda de cualquier, si no te deseas en que una vez. Pregúntale a la luna, en la pared, recúntale a por el poder, que te cae a la gente, me queda de cualquier, me queda de cualquier, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, lo que hice fue querer, lo que hice fue amar, mi amor, 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 mi amor. ¡Steficeت! Cielo de gana, China, la ciudad de Cielo Ahora Florci, Ansito, un chaparillo, ¿ah? Realmente la purga No me quedo de la guerra con pañanas No matas a la guerra con pañanas No me quedo de la guerra con pañanas No me quedo de la guerra con pañanas No me quedo de la guerra con pañanas Esa forma es culpable que te quiero ir a vivir Se te voy a liar y a liar cuando te quiero ser Esa forma es culpable que te quiero ir a vivir Se te voy a liar y a liar cuando te quiero ser Cuando te llaman, tú me viendas Y tú, tú me vas a durar Con loquitos de rock, con loquitos de rock Y tú, tú me vas a durar Con loquitos de rock, con loquitos de rock, con loquitos de rock Y tú, tú me vas a durar Amigo pide por favor otra botella de licor Que te llame en el alcohol Amigo pide por favor otra botella de licor Que te llame en el alcohol 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 ¡Ahora!